No somos un decorado. Ni un banquillo. Ni un césped. Ni una portería. Somos una manera distinta de entender el deporte. Con pasión. Alegría. Tristeza. Cercanía. Punto Pelota es magia provocada por el contacto entre vosotros y nosotros. El programa está por encima de todos. El programa es sobre todo vuestro. Y participación. Somos una familia. Gracias a vosotros. Siempre juntos.